y muchas gracias a todas y todos muy amables por estar aquí muy buenas tardes muchas gracias por la oportunidad que me proporcionan para dialogar a mi me encanta dialogar monólogos creo que no es correcto para el proceso formativo y más dialogar con la docencia de esta universidad les tengo mucho que aprender a todas y todos y todos ustedes muchas gracias por asistir después de comer a esta plática a este intercambio de opiniones y fíjense disertar sobre dos conceptos tan complicados complicados en un país donde el que no transa no avanza en un país donde no tenemos una cultura kantiana del deber ser sino del ser porque la modernidad nos trajo este individualismo de primero yo, después yo y siempre yo y nos olvidamos de crear y generar comunidad el sentido de pertenencia el sentido de identidad que nos distinga pero no como individuo que nos distinga como un ente colectivo y por eso el tema de legalidad es complicado abordarlo y les doy un dato de acuerdo al índice de estado de derecho en méxico publicado en febrero 2023 por la cámara de senadores ante dos preguntas que se formularon que tanto se respeta la ley en méxico como creen que salimos a ver allá como creen que salimos una idea de 10 reprobados de 10 a 7 en donde estaríamos en 7 que tanto se respeta la ley en méxico de 10 7 dijeron que nunca pero ya se cuando particularizó la pregunta y usted que tanto respeta la ley que creen que pasó ya se invirtió la ecuación entonces disertar sobre este concepto en nuestro país es complicado y ahora vamos al otro el otro concepto de paz decía Hannah Arendt en su libro La Condición Humana no puedes gobernar en ríos de sangre y David Hume le decía tú no puedes gobernar sin el pueblo entonces estos dos temas son los que voy a tratar y aquí pido y aquí pido que ustedes me ayuden para hacer una verdadera disección sobre estos dos conceptos que tenemos que trabajarlos porque tenemos una gran responsabilidad como docentes como transmitimos la importancia de respetar el reglamento la norma y si yo ahorita lanzo una pregunta ¿cuántos artículos tiene el reglamento de los profesores en la universidad? ¿cuántos artículos tiene? o la otra ¿cuántos artículos tiene el reglamento de los alumnos? y entonces nos vamos a encontrar con que hay que trabajar mucho como dice la Biblia se predica con la palabra y el ejemplo si yo llego tarde a cumplir mi reglamento de dar clase le estoy mandando líneas a los alumnos y doy pie a que lleguen tarde entonces ¿con qué cara les voy a reclamar que lleguen puntual? ¿no se permiten los retardos de acuerdo al reglamento ¿sí? no estos son los dos temas que yo les pido la mejor actitud porque acabo de comer para tratar de abordarlos y que se nos quede sustento y que se nos quede la naturaleza del deber ser docente que es un apostolado ¿eh? uno debe de disfrutar dar clase no verlo como una obligación sino venimos a aprender de ellos y a lo mejor siempre el alumno superará al maestro siempre hay que esperar siempre que un alumno no supere ni modo esa es la realidad va a haber uno más inteligente oiga le faltó esto eso que usted está diciendo aquí Wikipedia me dice que no es el autor que usted dice club puede suceder y fíjense como para ahí están los resultados para la cultura de la paz en su génesis se hace necesario la aplausos educación para la educación para la comprensión necesitamos hacer pedagogía como decía Pablo Freire que tenemos que tener una acción después de una reflexión si no seguimos en la misma acción no necesitamos a los alumnos que reflexionen sobre los tópicos del conocimiento memorización no porque se les olvida los ocho días necesitamos tratar de que memoriz necesitamos tratar de que interioricen y que lean otro ejemplo la cultura de la legalidad implica aplausos es correcto el conjunto de creencias valores normas y acciones para entonces vamos bien y la última de acuerdo con la unesco porque ahí me permití compartir y enviarles además de los siete saberes para la educación del futuro de Ergan Morán espero les haya gustado importantísimo para los que nos dedicamos a esto de acuerdo con la unesco ¿cuál es el espacio de construcción de paz y no violencia la escuela no el estado y te vamos a ver a la hora de abordar y analizar el concepto de legalidad como el estado no el estado tiene una obligación y hay que recordárselas y con todo el riesgo que implica porque hay que rendir cuentas transparencia legalidad tratarlo en nuestra trinchera donde estemos entonces disertar sobre estos dos conceptos es complicado por eso de entrada les digo mente abierta como decía Karl Popper para poder entender este concepto yo voy a brincar de teórico al contexto actual porque si no nos quedamos en lo abstracto y voy a brincar de lo teórico a nuestra realidad que dice Cornelius Castoriadis a la hora de estudiar la democracia porque Norberto Bobbio decía es que la democracia es una serie de procedimientos si está bien si está bien que paso que des de acuerdo a reglas métodos está bien pero Castoriadis filósofo francés le dice pero no te olvides de la persona no te olvides de la persona porque luego nos quedamos en el puro procedimiento técnica jurídica pero nos estamos olvidando de la persona que es lo más valioso entonces y acabamos de tener dos excelentes exposiciones que resaltan la dignidad de la persona el concepto de dignidad de la persona fíjense o pro persona los legisladores la incorporaron a la constitución en la reforma de 2011 ¿por qué no antes? ¿por qué desde 2011 para acá que antes no existíamos como personas o qué pasó ahí? pues desde 2011 con la reforma constitucional se incorpora el concepto de pro persona entonces antes a lo mejor éramos clientes este es el contexto en el cual hay que empezar a trabajar muchas gracias por hacer el ejercicio fíjense ustedes estamos ciertos de que el contexto es muy complicado actual destrucción desorden conflicto polarización fragmentación social intolerancia yo considero que son un novice para construir andamios juntos y tratar de hacer una nueva cosmovisión más civilizada más humana más fraterna y llena y llena de amor tenemos varias encíclicas que nos hablan de esto entonces hay que leerlas la paz la paz social es artesanal porque es artesanal a ver allá porque creen que sea artesanal la paz social anímense así le hacemos en el aula no vamos a ver porque es artesanal la paz social el que guste bueno ahora acá porque es artesanal la paz social venga porque al final lo artesanal tiene que ver con aquello que es diferente de todos lados entonces la paz no es igual por ejemplo en México que la India que el Estados Unidos entonces por eso puede ser artesanal porque al final de cuentas lleva una diversidad cultural que hace que todo sea diferente pero que lleve hacia una reunión fíjense rescato armonía lo artesano es que lo construimos todos los días es como la inteligencia artificial ni siquiera nos damos cuenta pero la hemos usado y hasta que después estudiamos y todos nos damos cuenta que usamos inteligencia artificial pero al principio ni siquiera nos dimos cuenta la paz social hay que construirla día a día momento a momento constantemente hay que irla tejiendo pero para tejerla ¿qué se necesita? actitud disposición diálogo ya nos hablaron los dos ponentes anteriores diálogo no consensos de escritorio no es quedarnos muy corto tenemos que ir más allá igual sucede cuando venimos a dar clase al aula y nos vamos y de pronto un alumno dice quiero platicar me permite no tengo tiempo tengo que ir a dar otra clase hay que darle el tiempo para eso estamos y las preguntas y los ejercicios que nos pusieron previo a esta plática a este diálogo ahí lo estuvimos analizando que es importante porque si no violentamos derechos si alguien nos pide ayuda no podemos decir no al contrario ¿en qué te puedo ayudar? para ser una verdadera comunidad que nos identifique y que nos distinga ¿cómo nos vamos a distinguir? no en un individualismo metodológico de reglas y procedimientos sino en una verdadera comunidad donde estamos unidos por varios tejidos que hemos construido todos la paz social no es aquella que silencia las reivindicaciones sociales eso no es paz social tenemos que escuchar hasta lo que no nos gusta para poderlo comprender es como dice Habermas en su teoría de la acción comunicativa dos tomos piensa en el otro que te está escuchando no en ti para que verdaderamente sea una comunicación efectiva me entendió entonces si hiciste comunicación efectiva acuérdense que la comunicación es de allá para acá no es vertical ese es monólogo la paz que vale es la que integra diferencias incluir al otro que sé que piensa distinto que yo que sé que es diferente que yo incluirlo en la comunidad recuperar la amabilidad recuperar la amabilidad actualmente el ser amable como que nos ven feo ay tú que raro ese educado nos ven raros hasta dicen otras cosas si te ven muy educado pase usted ah caray que será este entonces recuperar la amabilidad para brillar en la oscuridad que les parece recuperar la amabilidad para brillar en la oscuridad estamos en una vida que líquida quien lo dijo Sigmund Bauman vida líquida democracia líquida todo se nos va momento momento no hacemos una pausa para meditar para reflexionar por ello debemos y les propongo que hagamos una pausa para tomar conciencia ya hablamos de conciencia no me detengo conciencia para comprender la realidad a veces nos quedamos en la narrativa de la crítica el pensamiento crítico requiere que un proceso también de retroalimentación para fortalecernos no es que sea uno débil al contrario si tú sabes más de ese tema que yo adelante y nos retroalimentamos todos y todos y todos por eso estamos aquí para desde el proceso educativo y en un marco institucional como este formativo por excelencia vamos a ser humildes intentar vamos a intentarlo coadyuvar en fomentar un conocimiento más humano más sensible más fraterno y lleno de amor si nos apasiona lo que hacemos destilamos amor y fraternidad legalidad vamos al núcleo duro de este tema legalidad perdónenme a qué hora debo de concluir cuánto tiempo una hora ok 445 legalidad fíjense a lo largo del devenir histórico de los estados los que han procurado que el pueblo esta palabra de pueblo ahora tan de moda constantemente pueblo y pueblo y pueblo y Norberto Bobbio dice yo no entiendo el concepto de pueblo además es muy abstracto dices mucho y no dices nada eso dice Bobbio no yo pues entonces cómo le haríamos para que los intereses conflictuados lleguen a un consenso y a un acuerdo porque ahora hay una pluralidad de intereses de todo tipo cómo le haríamos para integrarlos en el siglo 16 los estados absolutistas que hicieron crearon el ejército pero el ejército habría que pagarle y entonces incrementaron los impuestos pero esa paz duró 16 años y entonces el estado se tuvo que renovar otra vez y aquí aparece Thomas Hobbes con el leviatán para que nos dé orden y seguridad como estado y entonces apareció un poder supra y luego se aparece alguien carismático que la historia nos ha dado cuenta muchas ocasiones llega al poder tiene el control del poder legislativo y hace sus leyes que él quiere y entonces creamos Adolfo Hitler tenía todo el control por ello Montesquieu en el espíritu de las leyes dice requerimos de contrapesos no darle todo el poder a alguien necesitamos de contrapesos y entonces todo acto de autoridad tiene que estar fundado y motivado y si no está fundado y motivado ¿qué hacemos? un amparo contra ese acto de autoridad que nos defienda porque es arbitrario nosotros como ciudadanos podemos hacer todo que no esté prohibido pero la autoridad no la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le faculta pero entonces esto que sabemos cómo lo podemos socializar para que lo sepa la comunidad y entre todos fortalezcamos el principio de legalidad y aquí aparece un autor especialista porque tiene su libro que se llama Cultura de la Legalidad Gerardo Laviaga y dice voy a citar un gobierno resuelto a preservar el orden social se asegura pues de que todos y cada uno de los integrantes de su pueblo se identifiquen con ciertos símbolos y posean una cultura política cultura política el concepto conjunto de percepciones sentimientos creencias actitudes en torno a poder político continuo con la cita también se esmera en que esa cultura política esté respaldada por una cultura de la legalidad en que si bien no sea capaz de comprenderlas en términos técnicos el ciudadano de a pie cada uno de los miembros de la comunidad conozca las normas jurídicas que determinan la organización fundamental del estado que entienda sus alcances sus límites las sanciones a las que puede hacerse acreedor en caso de desobedecerlas y las autoridades encargadas de crear las leyes ejecutarlas y dirimir las controversias que surjan de la aplicación entonces necesitamos que una verdadera socialización jurídica cómo comunicamos el reglamento del docente cómo comunicamos el reglamento de los estudiantes en nuestra primera clase lo hemos hecho bien palovita reglas claras qué es lo que hacemos en la primera vez rúbrica de evaluación cómo te voy a evaluar ahí te van las reglas y por qué no me enseñas mis derechos y mis obligaciones nos puede preguntar alguien pero nos quedamos en el qué en que pases la materia pero para que pases tienes que hacer esto ah te lo voy a pasar y nos estamos dejando de lado lo fundamental por qué porque en esta universidad se forma para qué para la vida y la vida es más que cualquier circunstancia vuelvo que nos distinga entonces tenemos que hacer cosas diferentes no nada más conocimiento conocimiento y léelo y control de lectura un ensayo estas reglas y el que cumpla todas estas rúbricas indicadores tiene 10 pero nos estamos olvidando como decía Castoriadis de la persona que estamos interactuando en ese contexto pues y alineado a esta idea de la legalidad con esta pluralidad metodológica entre gitanos no se leen las cartas pero en esta pluralidad metodológica y el sustento cultural religioso y de la cotidianidad de nosotros en nuestro andar en nuestro caminar en la dinámica social que tenemos fíjense que los estados exitosos en mantener el orden y la convivencia armónica entre toda su comunidad es porque se han preocupado de que se comprenda la importancia de la legalidad pero son exitosos ejemplos Donald Trump un expresidente otro ejemplo Richard Nixon otro ejemplo Augusto Pinochet y así pudiéramos dar cuenta de la importancia del tema de la legalidad Plutarco reseña como Licurgo reflexionaba voy a citarlo que las normas más eficaces e importantes para lograr la felicidad de una ciudad y la virtud se conservan inalterables cuando se ha inculcado en los caracteres y métodos educativos de los ciudadanos ciudadanos pero Piajet decía que de 4 a 7 años es donde debemos más de insistir porque es según Piajet cuando el niño tiene la mente abierta para capturar todo lo que le digamos para bien o para mal están tocando la puerta a ver hijo ve a ver quién es es fulano dile que no estoy dice mi papá que no está lo que no se hace en el lugar la escuela va a ser muy difícil que lo haga va a ser más complicado en tal virtud entonces cómo fomentar esta es una pregunta provocativa cómo fomentar la conformidad Rousseau hablaba de conformidad la obediencia y una participación social que coadyuve a mantener el orden social Pasco de Quiroga ya lo puso cuando denominó información en derecho cuando Vasco de Quiroga vio la ley socializó con los indígenas y esto y les dijo esto es dañino para ustedes lean información en derecho de Vasco de Quiroga y entonces van a profundizar en el tema principio de legalidad y se nos quitó el civismo yo recuerdo a mi maestro que me impartió civismo en la secundaria y dijo vamos a analizar artículo por artículo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y durante todo el proceso educativo artículo por artículo ese era civismo para tener buenos ciudadanos ciudadanos para tener buenas personas nos lo quitaron claro por fortuna viene la conciencia social y ahora los estudiantes de secundaria de 93 a 99 se impartieron dos cursos de civismo su finalidad ofrecer las bases de información y orientación fíjense sobre sus derechos pero también sobre sus responsabilidades y se fue abriendo el camino para qué para lo último cuál formación cívica y ética estamos tratando de hacer algo para que todos más allá del positivismo del siglo 19 orden y progreso no es tan lineal no es tan lineal ¿por qué? porque estoy con personas a veces lloramos por alguna noticia mala a veces estamos contentos hasta nos da miedo tanta felicidad no sé si les ha pasado oye todo está bien alguien dice están alineados los planetas ah bueno pero nos va bien nos da miedo ante esta realidad entonces ¿qué deducimos? varias circunstancias primero que se requiere mucha socialización jurídica social y con una perspectiva de que vivimos en una comunidad porque la modernidad nos trajo el individualismo nos alejó de la comunidad segundo que necesitamos conocer más el marco reglamentario primero con nosotros ¿cuáles son? ¿qué dice el reglamento del docente de la Vasco de Quiroga? hay que estudiarlo hay que analizarlo a veces por omisión pudiéramos caer en una irregularidad por omisión una autoridad constituida legítima puede caer en omisión y la podemos demandar sí ¿para qué requerimos conocer más el marco normativo? para orientar la conducta de los que tenemos enfrente se predica con la palabra y el ejemplo es un deber kantiano pues orientar promover fomentar los valores morales que la familia nos ha proporcionado y nosotros como comunidad universitaria con mayor responsabilidad debemos de que conocer el reglamento para tener una convivencia armónica empática alguien dirá bueno y que nosotros no tenemos preocupaciones y como voy a dar clases y tengo una preocupación fíjense tenemos que sacar fuerzas y fortalezas para dar una imagen de felicidad ante el grupo aunque adentro estemos preocupados o si venimos enojados por el tránsito oiga profe siéntese ahorita me preguntas nos estamos proporcionando esa armonía entre toda la comunidad ¿cómo le haríamos entonces? pues hay que leer la encíclica fraternidad fraternidad armonía pero esa no viene no viene dada hay que construirlo los espacios los construimos entre todos y si no quiere el grupo vamos a tratar de echarle toda la fortaleza a nuestros conocimientos estrategias pedagógicas para sacar adelante la gran responsabilidad que tenemos primero con nosotros mismos porque nosotros debemos de rendir cuentas la encíclica paz interris otra encíclica da un mensaje con fortaleza semántica y actual cito la dignidad del ser humano debe ser el centro de todo derecho de toda política y de toda realidad social y económica en otras palabras las semillas del verbo dice la teología moderna las semillas del verbo entonces ¿cómo lograremos transitar de la legalidad a vivir en paz? para la paz se hace necesario cultivar tanto la cultura como la educación dice Roger siurana un especialista en pedagogía una sociedad que no cuida con mimo la educación y la cultura está condenada a vivir en la más absoluta insignificancia y mediocridad van secretarios de educación duran un mes un año otro secretario de educación otro secretario de educación los que estamos en esto ¿qué pensamos? ¿qué reflexionamos? ¿esa es la importancia que le das a la secretaría de educación? o no se preguntan ustedes yo si me pregunto lamentable y luego agréguenle la pandemia ¿qué trajo la pandemia? ¿más violencia intrafamiliar? ¿qué más? ¿más divorcios? ¿qué más? ¿más deserción escolar? es un gran reto actual el que tenemos no sé si lo han meditado apenas apenas los las y los se están incorporando a esta nueva realidad educativa debemos de ser sensibles a que se adapten nuevamente por ahí venía trabajamos en la mesa las preguntas que nos tocó que nos tocó el caso A y B el sociólogo de la Iberoamericana Alfredo Gutiérrez Gómez en paz descanse decía no habrá perdón en la historia para estos crímenes de la paz delitos históricos de los ineficientes administradores de esta paz que tanto decimos amar y defender no habrá amnistía para lo que hemos hecho todos entre todos con la tarea más dignificadora no hay punto de conciliación en eso o construimos de nuevo la gran voluntad educadora de México o por mucho que nos modernicemos traicionaremos a lo mejor de esta patria y de la humanidad termina la cita tenemos un gran reto hay mucho que hacer en la materia por ahí les envié un documento de la organización de las naciones unidas en la manifestación 53 243 declaración y programa de acción sobre una cultura de paz enliste a una serie de artículos que tienen que ver precisamente con fomentar la cultura de paz resalto el artículo tercero en el cual establece que la cultura de la paz está vinculado a erradicación de la pobreza y el analfabetismo no puedo entender yo que haya democracia si hay pobreza premio nobel de economía amarte acen bolsillos vacíos eso no es democracia todos tenemos derecho a ser felices hay que construirlo claro pero en comunidad hombro con hombro vaso con brazo necesitamos distinguirnos y solo con esto si lo comprendemos si lo interiorizamos a que sea nuestro el compromiso institucional la reducción de las desigualdades entre las naciones y dentro de ellas la posibilidad de que todas las personas a todos los niveles desarrollen aptitudes para el diálogo nos han enseñado para dialogar hay una materia que diga se enseña para dialogar como aprendemos a dialogar interactuando desarrollándonos en una comunidad escuchando al otro aunque piensa diferente que yo lo debo de incorporar a la comunidad y si no hay que convencerlo con persuasión la formación de consenso y la solución pacífica de controversias garantía de audiencia primero escúchame y ya que me escuchaste ahora si decide sabemos escuchar o sabemos oír parte fundamental de esta carta es el artículo 4 la educación en todos los niveles es uno de los medios fundamentales para edificar una cultura de paz quiere decir entonces es que la clave está en la educación para que exista la paz el problema es que nos han enseñado a qué a memorizar no a comprender los temas no a analizar los temas a un lado a un lado a lo anterior ya estoy terminando el santo padre francisco en su encíclica y la resalto fratelli tuti expresa cito guerras atentados persecuciones por motivos raciales o religiosos y tantas afrentas contra la dignidad humana se juzgan de diversas maneras según convenga o no a determinados intereses fundamentalmente económicos lo que es verdad cuando conviene a un poderoso deja de serlo cuando ya no le beneficia estas situaciones de violencia van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo hasta asumir las formas de la que podría llamar fíjense cómo le llama el santo padre una tercera guerra mundial en etapas concluyo no puede existir paz en un ambiente ilegal van de la mano los dos conceptos legalidad y cultura de paz pero yo le agregaría se requiere de la democracia como forma no política sino primero como forma de vida ya después vendrá la política primero vive la democracia en ti en tu comunidad construyela construyela y si no hay espacios hay que construirlos cuando el poder se concentra que aparecen la sociedad civil y ahí te voy y nos abren alternativas de solución en paz otro tema discutiremos la resistencia civil pacífica es otro tema no es nada sencillo hacer la cultura de paz en un ambiente belicoso polarizado envidioso y donde los límites inmediatos y de vida liquida en el aquí y ahora sin tiempo de meditar reflexionar y no se diga de realizar conciencia de nuestro andar de nuestros actos y de nuestra conducta social y privada por ello invito a reflexionar sobre la misión y papel de la educación pilar social que vinculado con la misión de la universidad vasco de Quiroga enmarcado en tres pilares verdad aunque duela justicia y la libertad debe ser perspectiva de nuestro caminar en la noble institución de educar en valores con perspectiva de amor y humanismo atendiendo invariablemente al estado constitucional de derecho ese es el gran reto que tenemos gracias adiós gracias